Buen día a todos, ¿cómo les va? Quiero mandar un feliz día de padre a todos, padres bosteros, especialmente el mío, que me hizo de boca desde chiquito, desde que nací, tengo la remera de boca puesta, así que le mando un saludo enorme a todos y amante boca. Feliz día del padre para todos, en especial para mi viejo y mi tío, que me hicieron hincha de boca y que gracias a ellos llevo este sentimiento que no se compara con nada. Recuerdo ir con mi abuelo y con mi papá desde chiquito, muy chiquito, ir a la cancha y nunca lo voy a olvidar eso, es lo más grande que hay. Hola papá, hoy 8 de agosto se celebra en Brasil el Día del Padre, así que quería aprovechar esta oportunidad que me da el consulado de Boca para saludarte, desearte lo mejor, decirte que te extraño, que te quiero mucho y espero verte pronto. Te mando un abrazo grande desde acá de Curitiba. Feliz día a todos los papás de todo el mundo que te pasan los genes chineses a sus hijos, porque Boca es un sentimiento que no se puede explicar. Hola muchachos, ¿cómo están? Quiero ser un feliz día de los padres de todos los padres del mundo, especialmente para los chineses, y un gran saludo acá de Curitiba, Brasil. Quiero mandar un saludo grande a todos los padres por su día, en especial a mi viejo que me hizo hincha el mejor equipo del mundo. Aguante Boca. Feliz día del padre, especialmente el mío, Jorge Parisi. Acá les mando un saludo a todos los padres del mundo. Feliz día y aguante Boca. Feliz día de los padres, a todos los padres, y a todos los chineses. Vamos Boca. Y que da feliz día de los padres para ustedes, para los padres torcedores de Boca, y principalmente para mi padre Max y para mi abuel Carlos. Feliz día de los padres, a todos los padres, y especialmente para mi padre y a mi abuelo Carlos, que está ahí en el Enquilio. Feliz día, padre. Gracias por hacer de Boca. Vamos Boca. Gracias.